Música Tuvimos la suerte de estar participando ahí, un fin de re lindo, mucho tango, mucha gente. Bueno, la preliminar de azul está dentro de todas las preliminares que se organiza para el mundial, que se hace en el mes de agosto. Hay varias preliminares, en la provincia de Buenos Aires hay tres. Bueno, justo se dio la posibilidad de ir a esta y, bueno, participamos en la categoría de tango de pista, que es tango de improvisación. Claro, no iban en este sentido con una coreo armada, sino que era, como vos decís, improvisación. Escuchar ahí el tema y bailarlo. Exactamente. Tenés un número, una ronda, que participás con nueve parejas. Te van llamando, diciendo tu nombre, el lugar al que representás. Y cuando estás ahí, antes de empezar a bailar, ahí es donde te enterás los temas que vas a bailar. Son tres tangos, generalmente de distintas orquestas, para ver como las tres facetas, uno más lento, uno un poquito más rapidito y uno intermedio. Y bueno, hicimos, el día sábado se hizo la clasificación y el día domingo se hizo semifinal y final. Bueno, compartimos pista con muchos amigos de la zona, así que fue una fiesta. Está. Y ese de un camino al Mundial, ¿esto les facilita, digamos, el paso al Mundial o no? Esto, de alguna forma, lo que facilita es que entramos en la segunda ronda, digamos, de lo que es el Mundial. El Mundial se organiza con una clasificación, una semifinal y después la final. Nosotros, esto nos habilita a participar directamente ya de la semifinal, que bueno, que está bueno también como ya entrar ahí. Y principalmente, para nosotros que vivimos de esto, que se hace costoso toda la cuestión, la preliminar de Azul se hace cargo de nuestro traslado, el hospedaje, los viáticos de comida y eso. Entonces, bueno, ya también es un alivio en ese sentido. ¿Y el Mundial, cuándo es? No sé. Del 9 al 22 de agosto. Aún todavía no sabemos el día exacto que competimos, pero calculo que será entre el 15 y el 20 es la semifinal. Ustedes igual ya han estado participando en el Mundial. Sí, ya hemos estado porque también, bueno, hemos tenido la suerte de estar en otras preliminares que también, bueno, hemos pasado. Y volvemos porque la verdad que la experiencia de participar ahí, estar ahí, está muy bueno. Bueno, siempre se aprende todo el tiempo, cada año es un, creo, nos potenciamos. Sí, nos potenciamos, conocemos gente, te ponen en otro lugar, ahí, nada, sigue siendo un gran incentivo para nosotros. ¿Cuántos años hace, te decía, Delfina, que bailan juntos? Y bueno, hace fuertemente dedicados al tango 6, 7 años, pero también veníamos bailando antes otras cosas, folclore, danza clásica, así que bueno. Se conocen, ¿se conocen mucho ya o como que es un aprendizaje permanente? Sí. El baile del tango es también muy de a dos. Yo creo que pasa las dos cosas, nos conocemos mucho y es un aprendizaje permanente. El conocerse mucho a veces tiene cosas muy beneficiosas y otras veces no tanto, pero igual siempre hay que estar ahí porque la desconexión o la conexión no es tan matemático, entonces por más que nos conozcamos hay veces que todo no se da o uno no está, si uno o el otro está distinto, el otro ese día. Entonces eso va cambiando todo el tiempo, lo cual para mí es donde se pone interesante. Seguro, y ensayan mucho, me decís que ahora ya dentro de un ratito te estás yendo, ensayan mucho. Sí, bueno, justamente ahora tenemos ensayos de, porque este año nos metimos en un terreno que no estábamos desconocidos, que bueno, estamos con, aprovecho para comentar, estamos en una obra de teatro danza que se llama Desconexión. Bueno, va a estar ahora todas las vacaciones de invierno y justo ahora tenemos ensayo de eso para ahora arrancar las vacaciones de invierno con todo, con la obra.